¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alfredo Patiño viene a presentar Hachaford, un producto que elimina en forma definitiva el mal olor de la ropa. Alfredo asegura que es único en el mundo. Llegó el momento de jugar. Alfredo y Dalia tendrán que encontrar unos sobres, pero vamos a anularles uno de los sentidos, el más importante, la vista. Por eso tendrán que trabajar en equipo para poder lograr este desafío. Alfredo y Dalia están en los laboratorios de la Universidad Nacional de Formosa, que funciona desde 1956 como centro universitario de toda la región. Al principio me sentí un poco insegura por temor a que la persona que me estaba guiando no me guíe bien, o yo no escuche bien los comandos, y que me equivoque, y que tropiece, o que le pegue a una silla, algo. Alfredo y Dalia. Ahí puedes bajar, Alfredo. Alfredo y Dalia. Perfecto, la mensuale espera un ratito. De guiar, sí, me sentí bien, me gusta eso, me gustó. El movimiento de... nunca hice el tema de los tips, o... aplausos, perenar, todo. Despacito bajá, y si podés tocar, por la silla. Sigue intentando. Bien, muy bien. Muy bien. Cuando transcurrió el juego, ahí ya me sentí más segura porque ya entendía bien los comandos, entonces yo podía ir tranquila, me guió bien, entonces ya me sentía segura de que sí me iba a guiar bien, que no me iba a tropezar y pude hacerlo bien. Ahí, Dalia, buscaba un poco, palpaba un poco por todos lados. Muy bien, muy bien. La verdad que me sentí volver a la juventud de antes, jugábamos mucho con eso antes cuando tenemos más chicos. ¡Adiós! Y ahora podés tocar la silla, buscar. Bueno, porque soy zurda, con la zurda no me sale el ruido a veces y con este lado sí, con la derecha. Entonces, bueno, tenía que hacerlo con una sola mano para que me pueda escuchar. Y ahora podés agacharte y buscar. ¿Qué tal? ¿La silla o no? Sí, por debajo. Me costó mucho que me guíen, que me guían qué tengo que hacer y todo eso. Me sentí un poco, me asusté un poco, ¿viste? Porque casi chocé la pared y todo eso y… Y ahora podés buscar. Y ahora podés buscar ahí al frente tuyo, en la pared, así que podés ir buscando a tus lados. ¿Qué tal? 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 esta frase vamos a escuchar lo que dice Dalia sobre la viabilidad de su proyecto. Mis productos son fruto de diversos estudios que llevo a cabo y para la elaboración de los mismos utilizo frutas, verduras, semillas, flores, hasta cuero de chancho, cáscara de huevo, pelo, producto de residuo de peluquería. Cada producto es sumamente funcional y pensado para dar una solución a diversos problemas en el campo de la estética. Por los años de investigación experimental que llevo estoy convencida en el poder que tiene la naturaleza para brindar bienestar interior y exterior. Combinando muchas veces el conocimiento popular con la ciencia que es mi campo y la vasta materia prima que nos ofrece la naturaleza estoy en capacidad de poder brindar productos eficaces, innovadores para dar solución a diversos problemas que se presentan en cuanto al estético y que responden a los denominados estándares de belleza. Mi producto es viable, mi emprendimiento es viable porque la materia prima que utilizo es accesible. Me encargué de trabajar con materiales disponibles, de fácil disponibilidad y además de mi conocimiento y a pesar de que se requiere un marco legal para poder explotarlo, es mi intención seguir creciendo para poder brindar a la sociedad productos eficaces, innovadores en cuanto a productos cosméticos. Dalia nos contó muy bien por qué es viable su proyecto, pero ahora vamos a ver qué dice el jurado. Marcela Fursans es licenciada en comercialización y en administración de empresas, con maestría en gestión de empresas pymes y economía social. Daniel Castellini es técnico superior en gestión de empresas. Trabaja en desarrollo y gestión de proyectos para cuantiosas empresas e instituciones. Horacio Gorostey es profesor en química, licenciado en ciencias naturales, doctor en ciencias de la ingeniería. Trabaja desde el 2005 como profesor titular en química orgánica y en química analítica de la Facultad de Ciencias de la Salud. Me preocupa este proyecto. La emprendedora habla de dos partes. Uno de que está, por un lado, ya trabajando con esto y el otro lado es que está haciendo un proyecto de investigación en este tema. Quisiera saber si tiene, digamos, algún patentamiento o algún trámite desarrolló para poder comercializarlo. A mí me gusta porque tiene todo lo que tiene que tener. Tiene pasión, tiene investigación, tiene desarrollo, sobre todo porque tiene una tendencia mundial hacia lo natural. No menciona cuáles son los principios activos que ella obtiene. Tampoco hace hincapié en cuáles son los procedimientos. Lo que me parece a mí interesante lo hubiese mencionado. Y también me interesaría saber cómo hace esos procesos, cómo los lleva a cabo, el recurso humano que lo acompaña para desarrollar estos productos. Esa información sería estratégica para seguir avanzando con su viabilidad. Me parece que también es importante verificar la inocuidad de este producto porque de ser aplicado en las personas podría significarle daños en la piel. Me parece que para hacer una producción en escala tendríamos que ver si cumple con todas las normas y todos los requerimientos del sector. Yo me pregunto, ¿los cumple o todavía está en una etapa previa a ello? Su eficacia debería ser demostrada, como ella menciona, mediante métodos científicos. Lo que implica utilizar un gran número de personas. En realidad, en principio, habría que utilizar modelos animales. Y si decide trabajar con personas es necesario también tener un consentimiento informado que es lo que actualmente se pide en la ciencia. Gracias por ver el video. Bueno, voy a hablar primero que nada acerca de cómo es el proceso de producción que estoy llevando a cabo, cómo voy desarrollando mis productos y con quién. Yo empecé sola. Mis productos empezó hace muchos años. Tenía la necesidad de querer crear productos. ¿Por qué? Porque yo veía que había una necesidad insatisfecha en el mercado. Compraba un producto y ese producto no me funcionaba. Y entonces yo empecé a investigar hace muchos años la composición de los productos. Empecé a investigar cómo son los procesos productivos de una forma autodidacta. Y hace dos años aproximadamente que comencé con la elaboración de los productos a través de experimentaciones. Primero, utilicé fórmulas ya preestablecidas, fórmulas aprobadas, fórmulas químicas. Conseguí los proveedores. Me contacté con diversos proveedores de Buenos Aires principalmente. Posteriormente empecé a ensayar y yo veía un producto en la góndola, un producto que decía que funcionaba para esto y que no servía realmente. Entonces yo empezaba a estudiar, a analizar por qué este producto no funciona, por qué este producto no cumple con lo que promete. Entonces, bueno, empecé a idear, formular químicamente por qué esta composición no es tan efectiva. Entonces, bueno, yo buscaba, encontré a través de ensayo y error un producto y siempre tratando de ser lo más segura posible en cuanto a la composición. Por eso mis productos son orgánicos, son productos que utilizo materia prima, que la mayoría son alimentos, para reducir los riesgos. Entonces, en cuanto a los productos de limpieza, los productos sí son la mayoría químicos, pero también introduzco productos de origen animal, como por ejemplo la grasa. Entonces, lo que hago es probar y tiene que cumplir con ciertos requisitos de seguridad. Yo conozco las buenas prácticas de manufactura y las aplico y siempre mi visión es dar un producto eficaz, pero también seguro para las personas. Todos mis productos son probados primero por mí, posteriormente para las personas a las que les comento, que les interesa, me dicen yo quiero probar tu producto, gente que ya confía en mis productos. Esa persona le comenta a otra persona, sabe que Dalia tiene un producto que funciona, que es excelente, entonces esa persona también quiere probar mi producto. Y de esta forma, la gente me da el visto bueno de que mi producto es efectivo, de que mi producto funciona y que sirve realmente. En cuanto a los productos de cosmética orgánica, estos productos, como su nombre lo dice, son productos realmente libres de la mayoría de los químicos que están compuestos los productos comerciales, las cremas, los champúes, las lociones. Casi 100% de la composición de mis productos son de materia vegetal o animal. Y generalmente son alimentos, por lo que reduzco al mínimo la posibilidad de que pueda tener alguna reacción adversa. Las reacciones adversas nunca faltan. Siempre va a haber alguien, por ejemplo, como sabemos, hay personas celíacas, que son alérgicas hasta la harina. Pero, en lo posible, eso es lo que trato de hacer. Un producto seguro y eficiente a través del ensayo y error, como digo. Y, en cuanto a las cuestiones legales, es mi idea, como dije, seguir creciendo, porque es mi idea poder vender, dar una solución. O sea, yo siento la necesidad de poder brindar mi conocimiento a las personas que no quede solamente para mí, sino que yo tengo un producto bueno, yo sé que es difícil encontrar un producto bueno, entonces yo lo que quiero hacer es poder darle a esa persona, pero que también me sirve a mí. Entonces, yo ahora estoy comercializando mis productos a las personas conocidas, a las personas de mi entorno, entorno familiar, de boca en boca. Esa persona me recomienda, lo probó ya, entonces, bueno, es seguro para esa persona. Trato de que no tenga ninguna reacción desfavorable. Hasta ahora ninguno de mis productos han tenido reacciones desfavorables, sino solamente efectos positivos. En cuanto al equipo que me conforma, tenía un equipo de tres personas, un ayudante y repartidores, y una persona que me hacía la publicidad en Facebook. Por ahora, solamente yo comercializo en Facebook mis productos, pero siempre mis productos son visiblemente, o sea, las personas saben que mis productos están en esa etapa de experimentación, y las personas que van a probar mis productos saben que son productos caseros, productos elaborados artesanalmente, y que no son todavía legalizados, pero sí yo estoy ahora con una incubadora de empresas, estoy iniciando los trámites para poder legalizar alguno de mis productos. Ahora llegó el momento de saber por qué el proyecto Hachafor es viable. Vamos a verlo. Mi producto es viable porque es el primer kit a olor en el mundo. Este producto elimina definitivamente los malos olores que están impregnados en las ropas y telas. Todo lo que sea ropa deportiva, de trabajo, va para todo tipo de telas. Este producto vino para tener una mejor calidad de vida. El producto que Hachafor presenta tiene el inconveniente de que no menciona cuál sería el principio activo que principalmente cumple la función que menciona, que sería el quitar los olores a la ropa y a las zapatillas. A mí me parece un proyecto viable, viene a satisfacer una necesidad básica que es sentirse bien, y esto lo hace. Realmente inhibir el tema del olor, el tema de la ropa, hablaba del calzado también. Realmente me interesó bastante la exposición del emprendedor, y más aún cuando ha patentado su fórmula a nivel nacional, eso también me parece muy interesante en esto. No explica de qué manera obtiene dicho producto, o sea, cuál es el procesamiento que él realiza y que menciona fue patentado, lo cual tampoco está mencionado el número de patente o siquiera mencionado, citado, dicha patente. Acá donde vivimos, en Formosa y en la región, nuestros grados de calor son altos y es necesario, es un producto necesario. Pero me hago interrogantes que no han quedado esplayadas, necesitan máquinas especiales para esto, cuánto recurso humano se necesita para esto, son detalles estratégicos para saber el tema de su viabilidad, el tema de los números, el tema cómo lo va, cómo lo está comercializando en esto, pero en especial me interesa saber los procesos para llevar a cabo hacha. Gracias, jurado. Gracias por la puntuación, excelente. Y con los puntos que me preguntaron por el tema de la producción y todo eso, hoy día sí tengo una máquina industrial, hecha por un ingeniero, que está todo hecho de PVC, con máquinas, con motores de agua, que produce en media hora, produce 50 litros, la verdad que es espectacular, porque antes no tenía eso, no tengo operarios por la situación económica. En el tema de mi producto que no está apto para la venta o algo así, sí está apto porque a nivel provincial puedo vender bien, o sea, está permitido porque es un producto formoseño y no necesita unos permisos para vender en esta parte, sí necesito otros permisos que es del INTI, del INTI que es como un permiso para vender a todo el país y para exportar. Pero eso me falta porque me falta una habilitación como industria o como empresa o como negocio. Necesito eso, justamente estoy tratando de vender para recaudar un poco y armar algo espectacular y ahí sí puedo vender a nivel nacional y puedo vender al exterior. Con el tema de la, hay una que me tiraron muchos nombres de empresas, de productos que son similares pero no son parecidos, hay una en especial que yo justamente había estudiado mucho y me sorprendió cuando lo vi al producto que se llama Transpirex, que en realidad es un prototipo nomás, para ver cómo reacciona la gente con el producto. Ese es en España, ese producto de España que, bueno, no existe ese producto. Antes de llegar al final del programa, les voy a regalar algo. Vamos a conocer la historia de Gastón Parissier, un joven que cuando hacía un intercambio estudiantil en Francia, le regalaron un salto en paracaídas. El ingeniero industrial no olvidaría jamás este regalo. Tanto así que creó Big Box, una empresa que se encarga de hacer regalos originales, que garantizan experiencias únicas, regalos vinculados al bienestar, la gastronomía, aventuras o directamente packs para realizar escapadas de distintos estilos. Hoy en Big Box trabajan más de 120 empleados. Ofrece un catálogo de más de 1.200 experiencias y operan en varios países de Latinoamérica. Gastón remarca siempre la importancia de estar motivado en lo que haces y consumir tu producto, estar seguros en lo que se pretende lograr. Nos despedimos hasta el próximo programa donde vamos a estar conociendo emprendedores de la categoría diseño. No se olviden que ser emprendedor es una aventura donde pase lo que pase, siempre vas a ganar. El aprendizaje es la mejor recompensa de este proceso. ¡Gracias! 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 Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.